La comunidad dominicana en el año 2014 le hizo una oferta de 137 votos al alcalde John Tory y cuatro años más tarde superamos los 5.500 votos. Yo me repito la bandera, la bandera dominicana, la comunidad dominicana está creciendo. Él fue el primer alcalde que le dio la oportunidad a República Dominicana de guisar la bandera el año pasado. Por eso los dominicanos, amigos y descendientes votaron por John Tory. ¡Gracias!